En las noticias de nuestro país, un agricultor de 40 años fue asesinado luego de pagar a jornaleros en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas. La policía presume que se trataría de un sicariato, puesto que no se llevaron el dinero ni pertenencias de la víctima. El crimen ocurrió la mañana del sábado en el recinto Porvenir, cuando Francisco Celi, de 40 años de edad, fue interceptado por varios sujetos en este camino de tierra que conduce al cantón Santa Lucía, provincia del Guayas. Según testigos, el hombre llegó al lugar para pagar sueldos a varios trabajadores. Según las primeras investigaciones, se presume que puede ser un tema de sicariato. Según indican los familiares, salía de sus desmontes, se dirigía ya obviamente al cantón Santa Lucía, y en el trayecto del camino fue intervenido por parte de estos sujetos y presionó a dispararle. Tentativamente, visualmente, son dos, por el momento. ¿Dos impactos había? Dos impactos, sí. Cuando los agentes de criminalística aislaron la escena, descubrieron que no se llevaron el dinero, documentos y teléfono celular de la víctima, por lo que se descartaría el robo como motivación del asesinato. Se encontraba recostado sobre el asiento, al costado derecho. El personal de criminalística está llevando en este momento a la morgue, tiene una herida a la altura del mentón. No sabemos qué tipo de arma le provocó la muerte. El ciudadano no tenía antecedentes penales. La policía obtuvo algunos indicios, como huellas dactilares y esta motocicleta que presuntamente sería la usada por los criminales.